Un suéter costó 812 pesos con IVA incluido. Si este impuesto es del 16%, ¿cuál es el precio del suéter sin dicho impuesto? Entonces con eso tenemos ya nuestro problema. Vamos a revisarlo. En este caso dice que el suéter costó 812 pesos, pero este precio, estos 812 pesos ya tienen el IVA incluido. Entonces son 812 pesos con IVA incluido. El problema nos está especificando que el impuesto es del 16%. El problema nos indica que el IVA es del 16% y nos pregunta el ejercicio, ¿cuál es el precio del suéter sin el impuesto? Entonces vamos a resolver este ejercicio con reglas de 3 y no olvides por favor que las reglas de 3 en los porcentajes siempre van a ser reglas de 3 directas. Siempre serán reglas de 3 directas. Ahora, al resolver el ejercicio pues lo primero que tenemos que hacer es plantear. En este caso chicos, los 812 pesos corresponden al precio del suéter con IVA incluido. Mucha atención, el típico error que cometen aquí es decir que 812 es el 100% y lo que hacen es sacar el 16% y restárselo, ¿sale? Eso es incorrecto, ¿vale? Porque 812 pesos no es el 100%. Otras personas lo que hacen es multiplicar 812 por punto 16 y el resultado que les da se lo restan al 812 para obtener el precio sin el impuesto y eso también es incorrecto, ¿sale? En este caso lo correcto es lo siguiente. 812 pesos, como ya sabemos, es el precio del suéter con el IVA incluido. Por lo tanto, los 812 pesos corresponden al 116%. ¿Por qué el 116%? Porque en este caso tenemos 100% que corresponde al precio base y sobre ese precio base se le suma el 16% que es el IVA. Por lo tanto, no olvides siempre que tengas un ejercicio en el que te den un dato con IVA incluido, pues ese dato corresponderá como tal, chicos, al 116% o 100 más el impuesto que te esté poniendo tu problema, ¿sale? Ahora sí, necesitamos saber cuál es el precio sin el IVA, es decir, cuál es el 100%, cuál es el costo del precio o más bien cuál es el precio base, ¿sale? Ahora sí, con eso ya tenemos nuestro planteamiento. No olvides que todas las reglas de 3 son directas en los porcentajes. Por lo tanto, si planteamos nuestro modelo matemático, tendríamos que multiplicar 812 por 100 y el resultado que obtengamos dividirlo entre el dato que no estamos utilizando. Por lo tanto, X es igual a 812 por 100 y el resultado entre 116. Ahí ya tenemos nuestro ejercicio planteado, ¿sale? Por lo tanto, lo resolvemos y si multiplicamos 812 por 100, pues en este caso obtendremos como resultado 81,200 y eso se divide entre 116, de modo que al hacer la división entre 116 obtendremos como resultado 700 pesos. 700 pesos, chicos, corresponde al precio del suéter, este corresponde al precio del suéter ya sin IVA, ya sin este impuesto que nos está poniendo nuestro ejercicio. ¿Sale, chicos? Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.